Muchachos, pues ya, hoy nos toca VIP, hoy nos toca VIP, fíjate. Qué bonito se siente estar volando solo. Pues sí, literalmente, este, volando, pues mira, no estoy solo la verdad, tengo un equipo que es Cosmos, que es el que me mantiene ahorita tranquilo y estamos felices con ellos la verdad, pero pues sí, se vienen unos cambios bonitos en nuestra vida, la verdad es que sí. ¿Y cómo sientes esa evolución de que, pues, papá está soltando esas riendas para que realmente tú, pues, tengas tus propias armas? Ya las tienes, pero aún así sigas evolucionando. Pues bien, yo creo que lo que quedamos en sí principalmente era eso, el hecho de que los errores a veces son los que te enseñan también. Y la verdad es que, sinceramente digo, a lo largo de todo lo que ha sido mi carrera, no se ha hecho todo en vano, ¿me entiendes? Creo que siempre he tenido yo el espíritu de aprender y creo que eso es lo más importante y sigo con ese espíritu. Y hoy en día, este, tener a mi padre al lado y al fin y al cabo ir a comer y después de que cada quien se vaya a sus juntas, creo que es una experiencia diferente, pero puta, todo, todo suma. ¿Se siente, pues, a lo mejor estar atrás de un escenario y voltear y ya no ver a, pues, a alguien, pues, tan de confianza como es tu papá? Este, pues, fíjate que justo lo que busqué con Cosmos es sentir eso. Es sentir el hecho de que yo también me sienta, este, protegido. Y, y nada, que el equipo funcione para lo que sea lo mejor y para que este 23 de septiembre que vamos a tener el Cantoral, este, pues, justo sea, sea eso. No sea un éxito y nos vaya muy bien. Se ha lanzamiento de esa libertad. Bendito sea Dios. Sí, pues, no, llevo un, unas, menos de una semana fuera en, en, en boletos. Y fíjate, ¿no? Llevamos tres años fuera de la música. Y regresamos y anunciamos lo del Cantoral. Y ahorita llevamos ya casi más de la mitad de los boletos vendidos. Y faltan dos meses para, para el Cantoral. Vale, entonces, este, pues, eso nos, nos, no sé. ¿Mande? Va a haber muchos invitados. No, para nada. Solamente. Para nada. No, 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 invitados. No, pero espérate. Con la colaboradores, entonces. Con la colaboración. O sea, colaboraciones dentro del, 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 del show. Van a haber colaboraciones especiales. Este, que son colaboraciones que queremos, más bien, que van a hacer las que funcionen, ¿no? Para el, para el trip. Sí, pero sí, invitados especiales. Va a haber muchos. Esperemos que esté Silvia Navarro por ahí. Que, que, que esté, que quiere ir. Y, y este, y te va a estar mi mamá. Fíjate, no sé, todavía no sé si tú vas a ir. No sé, todavía no sé. ¿Qué vamos a poder escuchar en esa noche tan especial? Pues el nuevo álbum, eh, directamente. El, el álbum nuevo y, y las canciones nuevas que se vienen. La verdad es que todo este álbum se ha trabajado con, con mucho esfuerzo. Llevo tres años escribiéndolo. Entonces, el sacarlo en el cantoral es un honor para mí y para todo mi equipo. Y lo más importante es que voy a entregar ese día el anillo de compromiso. ¿Qué tal, eh? Si pasa eso, si pasa eso, yo te pongo en primera fila. Ya rugiste, León. Yo te pongo en mi primera fila. Pues enhorabuena que sigan viniendo las bendiciones y que sigas conservando a tu papi. Que ha sido lo que es esencial. Pues si no para mucha gente, para ti también. No, no, obviamente. Para mí principalmente. Gracias. Oye, gracias a Dios. Bien, ayer, Polo Morín respondía a lo que dijiste en la entrevista con Mara. De que era tu inspiración. Había sido tu inspiración. No, dije que había sido mi inspiración. No, dije que había sido mi inspiración. Dijo que ya había superado al maestro. Exacto, puso él que había superado, que el alumno había superado al maestro. No, Polo es un gran amigo. Y la verdad es que siempre me gusta ponerlo como ejemplo porque el brother siempre ha mantenido una disciplina con el ejercicio increíble. Y creo que es un ejemplo a seguir, la neta.